¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué tipo This? Si es poriono, por ejemplo ¿Para la educación? ¿No te tenemos la educación? ¿Para la educación? ¿Para la educación? ¿Para la educación así, cariño? ¿Para la educación así, cariño? ¿Your educación así, cariño? ¿Por qué te haces? Por ejemplo, la educación así, cariño para la educación ¿Aberna? ¿Qué educación? ¿Qué escuchas? ¿Qué es eso,like, barara de coiso? ¿Tú es eso? ¡Mira! ¿Y que todo esto haces? ¿Qué dice esto? ¿Has entregado a upstairs esta? Lo hablo todo ¿Qué? O eso es el hijo de alguien para awarded 분 banget ¿Qué opinas hacer? Eso, así que me encanta Cor Tur Pull 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 Es más caráctista Si es que la gente lo laugh A cada vez más risadón Como me ayud disparan ¿No, tienes que ir a eso No, no me ayudas ¿Para qué es? El hijo esуй No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si es un hombre rico? Si! ¿Cómo? ¡Ey! ¿Cómo? El hombre rico rico en nuestro corazón es una vez. ¿Qué? ¿Ey? ¿Ey? Claro antes de que nos damos muy bien. ¡Nos! ¿ EN ней le elegimos? Me hace mucha agua. ¿Estamos bonita o lo que está ahí? ¿Cómo? ¿Por qué estoy diciendo? ¿Dónde te dice las costumas? ¿Puedo decir algo? ¿El? No hazle un fil. No, no, no. No, no, ay no. Get the armadoísimo, le duple. Come hereledo gmar de nelai gmarca. ¿Te sucede? ¿Adó бук? ¿Puedo ver el trail de piso? ¿Puedo verlo? ¿Je que te puesta? ¿Por qué? ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¿Por qué no? ¿Por qué? Mierda